¿Cuántas entradas? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas entradas? ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música 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 Juntos en el mundo Y ahora en día puedo vivir Te dejanos Un dulce de la cara Paredes en el mundo Música ¿Dónde está el amor? ¡Mira, veis! ¡Mira, sí, es cuando se quedó! ¿Dónde está el amor? ¡Mira, veis! ¡Mira, sí, es cuando se quedó! 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 ¿Dónde está el amor? ¡Mira, sí, es cuando se quedó! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, adiós, señorcito! ¡Ya nos vamos de su lado! ¡Adiós, adiós, adiós, señorcito! ¡Ya nos vamos de su lado! ¡En los años volveremos! ¡Y resultemos de esta vida! ¡En los años volveremos! ¡Y resultemos de esta vida! ¡Y nosotros no volveremos! ¡Volverá fue nuestra alma! ¡Y nosotros no volveremos! ¡Volverá fue nuestra alma! ¡Con el llanto en los ojos y el corazón destrozado! ¡Con el llanto en los ojos y el corazón destrozado!